¿Les parece que arrancamos con este pastel? Bueno, esto arrancó así. Imagínense lo siguiente. Es como un pastel de papa y carne que tiene masa abajo. Yo tengo una masa adelantada que voy a ver por ahí. Que tiene el relleno que es muy similar a un relleno de empanadas. En este caso, más tirando empanada mendocina. Mi abuela Luisa mendocina ella. Y también arriba tiene puré. Y al puré tiene sus cositas. Tiene un poco de huevo, tiene algo de queso rallado y también tiene mozzarella. Todo eso conforme a este plato. Puro alimento, muy contundente. Y con todos estos productos que van a bajar un poco el costo, por supuesto. Para arrancar, ¿qué vas a hacer con el roast beef? Lo vas a cortar chiquito. Lo voy a poner acá, diré. Tipo como para carne cortada a cuchillo, chiquitito. A ver, si tuvieses una regla, ponele de uno por uno. No te vas a poner a medir los cubitos, por supuesto. Pero sacás tiritas. Mejor dicho, sacás láminas. Después ponés varias láminas una arriba de la otra. Después cortás tirita. Después las girás. Y cortás cubitos. Aproximadamente le vas a poner de carne. ¿Recordás cuánto había de carne acá? ¿Un kilo? Esto es muy, muy de receta de relleno de empanada. Un kilo de carne. Entre un kilo y dos kilos. Eso te lo dejo a vos a tu elección de cebolla. Yo le voy a poner uno solo, que ya la arranqué a rehogar. Voy a encender los fuegos acá. Ahí. Y cuando vos rehogás la cebolla, a la que le agregamos también medio morroncito, y empieza a tomar un poco de color, es el momento de agregar la carne. No antes. Pensalo, insisto, como un relleno de empanada. En este caso, la empanada de mendocina no tiene morrón. Yo le agregué, por eso dije que me inspiraba en lo que hacía mi abuela Luisa. Pero sí le puse una hojita de laurel. Le voy a poner, solo porque es un gusto personal y me gusta como queda, unas pasitas de uva ahora mismo. El que no quiere, obviamente, no le pone. Sé que mucha gente no le va a poner. A mí me gusta el contraste cuando le pones una aceituna verde, que aparezca una pasa de uva. Le voy a poner también algunas aceitunitas verdes ahora mismo. Ahí va. Así, enteritas, obviamente, sin carozo. Estamos haciendo el relleno del asunto. Y le voy a poner la carne. Y ahora voy a empezar a condimentar con tuti. Acá lo único que había era una pizca de sal. Entonces, un kilo de cebolla, que se fue achicando mucho, porque la fuimos rehogando por lo menos 10 minutos, en aceite o en grasa, en lo que vos quieras. Le pusimos medio morrón. Seguí rehogando. Voy con todo esto. Y ahora mismo voy a poner la carne. Si había un kilo de cebolla, un kilo de carne. ¿Cuánto de, estamos hablando en este caso, carne de roast beef cortada en cubitos? Ahí vamos. ¿Qué vas a hacer acá? Yo voy a condimentar ahora en un momento. Pero lo importante acá es ir cocinando tranca. No secar mucho la carne, que cambie de color y un poco más, no mucho más que eso. Terminar de rectificar y reservar para poder armar el pastel. ¿Me dijiste algo, Corbita, querido? ¿Que nos vamos a un corte? ¡Ah! Sabés que estás con el mic un poquito, que no te escucho mucho. Vamos a cortar uno. Permiso, ¿eh? Ahí va. Vamos a cortar un poquitito. Tiene masa esto, ¿eh? Ahora te voy a mostrar cómo hacemos la masa. Ahí. Despacito. ¿Te gusta, Patito? Está lindo, ¿no? Ahí va. ¡Oh! Ahí vamos. Esto no es rico, ¿eh? Es súper. El pastel de papa y... Me quedó lejos el coso, para mí. Ahí va. Contundente, ¿eh? Bien cremoso, ¿eh? ¡Ay, vaya, mi amor! Es el pastel... Pará, para que esto le corresponde a esta porción, ¿eh? No te lo voy a sacar. No te olvides de... Ahí va. El pastel de papa, ¿saben lo que me cuentan? Que en la red de cocineros, es el pastel más elegido de todos, ¿eh? En las redes, viste que hay mucha... Nada, uno va generando como una estadística. Mirá lo que es, mirá lo que es. Cremoso, rico, sabroso. Te queda... ¡Oh! Te queda espectacular. Pero el más elegido en las redes de cocineros, es el de carne y papa. Lo voy a poner por acá. Y recapitulamos un momentito. ¿Qué tenemos acá? Un kilo de cebolla cortada chiquita, que empecé a rehogar en grasa o en aceite, el aceite que tengas, hasta que tomó apenas un poquito de color. A eso le puse también medio morrón rojo, si el morrón rojo es muy grande, y seguí rehogando. ¿Con qué rehogué? Con un poquito de sal y apenas un toque, una ramita de laurel, que le va muy bien. Una hojita de laurel, perdón. Le agregué, solo porque me gusta y mucho, el contraste este de un par de aceitunas verdes, un puñadito. Y otro, un poquito menos todavía, de pasas de uva. Pero el que quiere no le pone ninguna de las dos cosas, ¿eh? Para mí queda muy, pero muy, muy bien. Y acá le voy a agregar sal, que tengo por acá. Ahí vamos. No lo voy a cocinar mucho esto, es solo hasta que la carne cambie de color y un ratito más. Y unos 10 minutos más, como mucho. No quiero que se seque, quiero que esté húmedo. Lo vas a ir viendo y se tiene que ver húmedo. Pimienta, si tenés y te gusta, le ponés. A mí particularmente me gusta ponerle ají molido, me gusta ponerle un toquecito de comino. Ahí, un toquecito de ají molido, no puede faltar. Un poco de pimentón rojo, ponele, que se note, que se sienta. Vuelvo a lo mismo, imaginalo como un rico relleno de empanada de carne cortada a cuchillo. Pensalo así. Más a la cuyana, por supuesto. Abuela mendocina de Rivadavia. Ahí vamos. Le voy a poner un toquecito de comino. Ella creo que no le ponía, más por gusto general ahí de mis tíos y tías. Pero yo le voy a poner porque me parece que le queda muy, muy bien. Ahí. Cominito. ¿Será por eso? Sí, claro que sí. Tengo cuatro huevos duros ya, obviamente, cocidos. Ahí vamos. Y a esto, aparte de la sal, de la pimienta, del comino, del pimentón y del ají molido, le vas a dar un ratito más. Mientras se va cocinando, te muestro el tema de la masa. La masa es muy sencilla. Es una masa que tiene levadura. Acá ya está leudada. Y los ingredientes los voy a poner adelante. No la voy a hacer porque me has visto hacer mil millones de masa. Pero te los voy a poner acá, por lo menos, para que los puedas visualizar. Tenés grasa, sal. No tenés la recetita, ¿no? ¿No tenés la mano? 100 de grasa. Medio kilo de harina. 5 o 10 gramos, no más, de levadura. Máximo 10 gramos de sal. Todo esto con lo que te tome de líquido. ¿Cuánto te va a tomar de líquido? Aproximadamente 250 centímetros cúbicos. Integrás todo. Amasás. Pones en un bowl, apenas con un poquito de aceite de la misma grasa. Y dejas que leude un poco. Y tenés ya la masa lista como para hacer un tremendo pastel. Te digo que esta cantidad de masa te da hasta para dos pasteles. Yo no lo voy a hacer porque ya lo he mostrado muchas veces. Pero es integrar y amasar, no más que eso. ¿Quedó claro? 500 gramos de harina 4 ceros o 3 ceros si no tenés 4 ceros. Entre 80 y 100 gramos de grasa. Entre 5 y 10 gramos, te doy a elegir, de levadura fresca. Si tenés levadura seca, nada, ponle una cucharadita, no más que eso. De las chiquititas, de las de café. Y 10 gramitos de sal. Todo esto con 250 de agua hasta que esté listo. ¿Qué haces con esta masa? Que ya la dejaste leudar, ya le saqué el plástico yo. Y está muy, pero muy tierna y muy sabrosa, inclusive. Vas a estirarla con un poquito de harina extra, que debo tener por acá. Gracias, corazón. Y le vas a poner a el molde o la asadera o el recipiente que va a ir al horno. O al horno ya lo precalentaste a 180, un horno moderado. Tranca, suena la Delio Valdés. Estamos en la semana de los pasteles. Me encanta la música de la Delio Valdés. Fíjate que estoy haciéndolo, mirá lo que es la masa esta, con la mano. Ahí, hermosa te quedó la masa, corazón. Un gran aplauso para esta gran cocinera argentina. ¡Vanina! Recordadme el apellido. Capossi. Capossi, muy bien. Hermosa está la masa, ¿eh? Ahí va. Este es un laburo de equipo. Lo decimos siempre y lo reforzamos permanentemente. No hay manera de estar acá si no se labures de equipo. Dicho todo esto, déjale medio centímetro. Ahora va a volver a leudar un poco. ¿Por qué? Porque tiene que contener la carne y tiene que contener también el puré. Entonces, pero la carne que está en contacto directo, necesitás un poco de masa. Y le viene bien, le viene bien al sabor, le viene bien justamente a que sea bien saciógeno todo esto. Después le vamos a preguntar a nuestro amigo Sibori. Pero aparte, le viene muy, pero muy bien para poder ser contención contundente. Si la ponés muy finita, tipo masa de tarta, se te va a humedecer demasiado. Más allá de la precaución que vas a ver que ahora le hago. Sigue cocinándose la carnecita, que ahora voy a darle una vueltita solamente. Mirá el líquido que alargó, esto me importa, ¿eh? Dile, querido, mirá. Ahí, esto es importante. Así como está, que la carne ya está cocida. ¡Mmm, qué aroma que tiene! Me encanta. Le voy a dar, mirá, le voy a dar una reforzadita. Solo porque... Porque este es el que me llevo para acá. Entonces ya tengo que... Esto es así, ¿eh? Que ya a olfato ya me doy cuenta que a esto le está faltando un poquito de comino. Tiki-tiki, un poquito más de ají molido. Y ya casi que estamos. Y le voy a poner también un toque. Mi abuela se lo ponía arriba, pero yo se lo voy a poner acá adentro. Los griegos también lo hacen. No viene de Grecia, ni mucho menos mi abuela, pero... Le voy a poner a esta mezcla un poquitito de canela, ¿no? Mucho, un poquitito, ¿eh? Ahí, tic, listo. Que haya un saborcito a lo lejos. Un toquecito más de ají molido, de pimentón. Y listo, esto lo saco de acá. Ya está listo. Esto dejás que se enfríe en lo posible. Y si no, bueno. ¡Uy, qué aroma que tiene, por Dios! Esto me va a pedir más sal, seguro. Ahí va. Listo. Tenemos el relleno listo. Tenemos la masa que estoy estirando. Y que, como te dije, la estiro un poco de medio centímetro. Agarrás un recipiente apto horno. Lo voy a poner acá, dire. Apenas, apenas. Uy, esa música la conozco. ¡Qué Dios! ¡Uy! ¡La pucha caramba! Que vale la pena estar vivo, ¿eh? Guarda, guarda. ¿Qué pasó, mi amigo? El lupa móvil. Policalorías. Una comida contundente. Debo admitir, Juan Braceli, que hay nutrientes. Hay nutrientes. Arránqueme por ahí. Hay nutrientes. Pero hay una redundancia que quiero que me la explique. Vamos a poner un poco. Ponela bajo la lupa. Ponela acá bajo la lupa. Hay una redundancia que quiero que me explique. Uy, es impresionante. La producción es... De paso es anticovid, también. Tiene un perventilado. Hay una redundancia en la masa y la papa. Sí. Masa y papa es como el cuadrado. Es como que ya estás agregando el almidón del almidón. ¿A usted le gusta el sándwich de tortilla? No como carbohidratos. No como carbohidratos. Cerrá todo, cerrá todo. Opciones para el puré. Puré de calabaza, si no. Sí, sí, por supuesto. Puré de coliflor, si no. Sí, por supuesto. Opciones para la masa. Una buena capa de galleta de arroz alrededor. La pala con diario, la galleta de arroz. Tengo que llevarlo para probar. Pero sí, ya se lo voy a dar. Pero sí, el bolo, ¿tenía un minuto nomás el bolito? El bolito, sí. No lo va a cobrar doble. ¿Masa integral? Puede tener de masa integral. Puede no tener masa, sépalo. Bien. Puede ser un pastel de papa convencional, sin masa. O, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si quiere, le pone un poquito de puré abajo. Que algunos lo hacen. El relleno en el medio y puré arriba. Pero pruebe esto, mi amigo. Lo voy a llevar solo para llevarlo al laboratorio y analizarlo. Demelo. ¿Cómo ando usted? Al laboratorio. ¿Anda bien? Yo no toco alimento. ¿Anda bien? Yo no toco alimento que estoy con una pinza, lo analizo en un ratito. Escúcheme, de tanto en tanto, ¿habla con Sibori de tanto en tanto? Sí, no, medio botón Sibori. ¿Medio, no? Sí, es muy permisivo. ¿Es permisivo, no? Sí, es permisivo. Porque tiene amigos. El secreto acá es no tener amigos. Y bueno. Y llevarse todo lo que es calórico. Pero Roberto Carlos no hubiese tenido la carrera que tuvo si no tenía amigos. Yo me llevo lupa móvil, ¿eh? Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. En la vida manejo una patineta, ¿no? No tuvo disfacios, ¿no? Se lo llevo. Se lo llevo. Gente, estiramos la masa a medio centímetro aproximadamente. Lo haces a ojos sin complicarte la vida. Un poquito de materia brasa abajo. Un poquito. Se lo está morfando. Esto. Esto no es serio. Esto no es serio. Esto no es serio. Te quería agarrar, mascarita, ¿eh? Te quería agarrar, mascarita. Yo voy a hablar con Sibori. Sibori también está metido en este entuerto, ¿eh? No sé bien cómo es la cosa, pero... Muy bien. Bueno. El pastel de papa, inspiración del pastel de papa que hacía mi abuela Luisa. Y que tanto, tanto hace mi mamá, Titina, abuela de Luara. A la que le mando un beso, Luarita, de mi vida, de mi corazón. Ayer cumplió... El sábado cumplió años. Ayer hicimos un pequeño festejo al aire libre con burbuja, obviamente. Este... Te quiero, mi amor. Te amo con toda mi alma. Trece años. Te estoy viendo nacer. Te estoy viendo salir de la panza de mamá en este momento. Y es lo más hermoso que me pasó en la vida. Es como que inauguraste una etapa de mi vida absolutamente única y que le da sentido a mi existencia, junto con tus dos hermanos. Te amo. Te amo con toda mi alma. Que seas muy feliz. Y nada. Acá estamos, mi amor. Para acompañar en lo que hayas de acompañar. Te quiero, mi cielo. Gracias, cocinero. Que... Nada. Es lindo poder decirle a los hijos que tanto uno ama lo que uno siente. Todo el tiempo. Lo hago permanentemente. Saco esto del fuego. No sé por qué está prendido. Esto lo voy a poner acá. Y vuelvo a la masa. Me fui un poquito con Luarita. Este... Aceite en el fondo. Vamos con la masa. La masa... Esto es muy sencillo. La masa es así. Hacés así. Esto es práctico. Sin colgarse, ¿no? Levantás. Y haces así. Hacés así. Y haces así. ¿Se entendió? ¿Quedó bien? Vamos para adentro. Es una masa medio gruesita. Está bueno que te quede un poquito de masa afuera. Si ves que te queda mucho, se la recortás. Yo no se lo voy a recortar al ras. Lo voy a dejar ahí medio... Como que vaya asomando. Te juro que te completa el sabor. Te queda muy bien. Esto lo estoy haciendo ahora. Es como un improvisation en el momento. ¿Qué vas a hacer con esto? Le vas a poner, si podés, un peso arriba. Si no tenés, no se lo pongas. Después lo aplastás con el relleno. Si estuviésemos hablando de pastelería, que hay que cuidar muchísimos ciertos detalles, se lo pondrías. Nosotros acá tenemos siempre, justamente para pastelería, un conjunto de legumbres que se reciclan permanentemente, que ya no las vas a cocinar, pero que te sirven de peso como para que esto no se te infle. Lo vas a llevar al horno máximo. No tiene que tomar color, ¿eh? 7, 8 minutos. Un horno moderado. Te va a quedar así como esta que está de este lado. ¿Ves? Ya precocinó un poco y así se va a humedecer mucho menos en el momento que le pongas el relleno. Ideal de ideales que el relleno se lo pongas frío. Si no podés, no te dan los tiempos, no pasa nada. Yo a esta la voy a rellenar con el que acabo de hacer. Pero dale esta precocción que le viene bien y que no tome color la precocción porque después tiene una cocción más y te puede quedar demasiado dorado el borde. ¿Quedó claro todo esto? Perfecto. Dicho esto, esto se va al hornete. Muy bien, muchas gracias corazón. Todavía no voy a armarlo por completo porque te quiero mostrar el tema del puré. Pero antes del puré voy a cortar acá un poco de... ¿Puedo cortar o puedo rallar? Huevo. ¿Tenés rallador? ¿Sabés que lo voy a rallar? No sé si voy a rallar nunca, pero voy a rallar. Si tenés a mano, si no directamente corto rápido. A la cuenta de uno, a la cuenta de dos, a la cuenta de tres, no la voy a complicar. Mirá. Qué barba. Gracias corazón. Se pegó un pique Vanina. ¿Hace algún deporte Vanina? No, nunca. No me gusta. ¿Jamás? No me gusta. Un básquet. Natación capaz, pero... Linda la natación. Bueno. Impresionante el estado físico Vanina. Vamos a rallar esto. Ahí va. Ahí va. ¿Sabés por qué rayo? Yo quiero mezclar todo y que quede parejito de yema y de clara, por supuesto. ¿Cómo estamos, corba querido? Ahí va. Vamos mezclando todo esto. ¿Le gusta, señor director, el pastel? ¿Suele hacer pasteles? Mi mujer es el pastel de carne. ¿Por qué lo dijo con ella? Así medio... No, no. Es la especialidad de mi mujer. Ah, muy bien. ¿Por qué no nos pasa la receta también? Así podemos... Bueno, todo. ¿Sabe que todo se renueva acá en Cocineros? Claramente. Es importante, ¿no? O sea, tener recetas que vengan de todos lados. No solamente recetas de acá, de por acá, sino de toda la Argentina. Programa Federal. Hoy tenemos Cocina Federal de la mano de un gran cocinero de Catamarca, ¿eh? Patito querido, hoy tenemos un guiso de cordero, un guiso maravilloso de cordero con papines andinos. Ahí. ¿Termino de rayar todo esto? Ya se está preparando, está en la gatera. Nosotros estamos, por supuesto, cuidando, esto lo decimos todo el tiempo, los contactos, obviamente. Estamos trabajando con distancia, estamos trabajando todos con tapabocas, con barbijos y a su vez, quienes no están cocinando están fuera del estudio. Esto lo remarcamos todo el tiempo porque estamos en esa, por supuesto, nos cuidamos todo el tiempo y ahí está nuestro amigo preparándose para hacer el guiso de cordero, por supuesto que en bambalina, nuestro amigo Orlando Arregués. Dicho esto, tengo la masa precocida, 180, 200 como mucho, grados, entre moderado y fuerte, lo precocinamos. Tengo un puré de papa hermoso al que le voy a agregar, lo vamos a enriquecer un poquito, el puré lo haces como a vos te guste, nosotros generalmente recomendamos hacerlo con la papa entera con piel cubriendo las papas con agua fría, acá tenés un kilo de papa, poniéndole un poco de sal y llevando hervor y que se vaya cocinando ahí adentro hasta que esté en su punto justo, después la dejás entibiar y tibias las pelás y haces el puré para que no te queden grumitos. A ese puré, podés hacerlo también al horno si querés, a ese puré le voy a agregar toquecito de pimienta blanca, no mucho, ahí, no mucho, pero me gusta como queda, le vamos a poner nuez moscada, no puede no tener nuez moscada y aparte se equilibra muy bien con la canela que le había puesto al relleno, ahí, ponele, muy bien, muy bien, aparte de esto le voy a poner un puñadito de queso rallado, no mucho, un toque, dos huevos, si escuchaste bien, dos huevos, quiero que tome bien esto, un poco de mozzarella cortada en cubitos, acá yo ya lo llevo para otro lado, mi abuela no le ponía mozzarella, pero la verdad que le queda muy rico, no mucho, con esto está bien, y un poquito de manteca, ahí va, sí, hay un par de calorías acá, pero está bueno porque esto te va a dejar un sabor espectacular, lo único que le falta a esto es un poquito más de sal, no más que eso, fijate que lo estoy mezclando todo con una cuchara, no necesito más que eso, la manteca se va a ir fundiendo, ahí va, la sal me quedó de este lado, le voy a poner un poquito más, y ustedes, hoy tenemos varias opciones, te tiramos la del mono que fue espectacular, el pollo a la portuguesa, ¿qué van a cocinar hoy? ¿ya tienen decidido qué van a cocinar hoy? ¿este paté se lo guardan para mañana? ¿como idea? la idea de cocineros permanentemente es darte justamente opciones, vueltas de tuerca para que puedas renovar la cocina diaria de todos los días, lo venimos haciendo hace 13 años y así seguiremos a lo largo y a lo ancho del país, de la Argentina, mezclo todo esto, ¿está listo? y ya casi que estoy para armar, ahí va, entonces, vamos armando la base que va al horno por supuesto, que ya sacamos del horno, que está precocida, a esto le voy a poner ya sin la hojita de laurel, ¿sabés que se la voy a dejar la hojita? se la voy a dejar, el que le toca lava, en realidad en casa siempre lava mi mamá o la hago yo, solemos cenar juntos, pero, vos déjale la hojita de laurel que le da onda, ¿ves cómo está? ¿ves que se ve bien húmedo? esa es la idea, va a soltar más jugo por supuesto, ponele con contundencia, ¿me va a sobrar puré? no importa, lo uso para otra preparación, podés ponerlo en una manga si querés y lo mandás al horno, en forma de de rosetitas, en la forma que quieras, tipo conitos, copitos, como vos quieras, esto lo pongo así, esto me quedó, y arriba de todo esto, vamos con el puré de papas, ah no, pará, 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 wey, 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 para qué rayaste, para qué rayaste el huevo, estás atento Mario querido, capo Marito, ¿te gusta la receta Marito? ¿sí? ¿seguro? no lo veo, ah muy bien, muy bien, muy bien, ahí va, este recurso, año de tele tenemos, ¿eh? che, me quedó bastante, te diría que con dos o tres huevos ya estás bien para este molde, este molde es un poco más chico, ahí va, esto lo voy a guardar para otra preparación, es más, ya que estamos, lo sacamos prolifos y lo podemos guardar bien, gracias corazón, arriba de esto, el purecito, ahí va, ya se viene el señor Lucho García, libritos y cuernitos para la familia, para que puedas hacer en un rato nada más, y estés comiendo en otro rato, viene Balur Ramallo, con una tremenda tarta de mandarinas, torta, hermosa, se ve fenomenal, y encima, algo que me emociona mucho, y me gusta, que es una receta de su bisabuela, este, así que eso también está bárbaro, fíjate, me quedo un poco de puré, obviamente esto para una, el cálculo de la receta, un kilo de carne, un kilo de cebolla, un kilo de papa, es para una fuente enorme, comen 10 como mínimo, ¿qué haces con esto? si fuese mi abuela Luisa, acá un poquito de azúcar, y un poco de canela, y mandaba al horno, yo no se lo voy a poner, lo voy a hacer más al gusto colectivo, así que lo voy a dejar así, con estas tramas, ni siquiera le paso un, ni siquiera le paso un tenedor, como para generar un poquito más de rayitas, así está bien, se van a dorar más unas partes que otras, ¿a cuánto? a 180, la intención es que esto se vaya cocinando, y a su vez, se va a ir dorando el borde, si por algún motivo, porque te puede pasar, en la primera precocción, te quedó un poquito dorado, agarrás un poquito de papel aluminio, y lo pones todo por arriba, solamente del borde, cosa de protegerlo un poco, no más que eso, con una tirita estás bien, reciclada de lo que tengas, quedó claro todo esto, esto va al horno, hasta que se termina de cocinar, y de gratinar hermoso, no te me quedes mi mamá, no te me quedes, ahí va, vengo por acá, para, necesito un repasador, y acomodarme un segundo, gracias amor, ahí va, ahí, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, por la abuela Luisa, ahí va, escorro esto, y me vengo acá, este ya, importante también, sacás del horno, y no cortás al toque, aguantate 5 minutos, porque está como demasiado caliente, y se te puede desbordar todo, entonces, va a estar húmedo, pero la idea es bancarla, un cachitín, este ya está para cortar, ¿no? Vamos a cortar un poquito, ahí va, que si no tengo amigo, yo duermes en mi cama, por Dios, ya se viene Diego Sibori, con su servicio, en el día de hoy, está con Luchito, ahí va, ahí habló el chingvergüencha, hace justicia vos que podés, te mando todos los mensajes, los fines de semana, ¿no mi amigo? qué lindo, bueno, me zarpé con esta porción, muy grande, ahí va, esto, así, siempre la primera va a salir bien deforme, es nópico, no, no te me rompa, no te me rompa, pará, pará, que no se me rompa, no, la primera siempre es más rebelde, qué lindo plato, ahí va, ahí va, ay, 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 ¿les gusta chicos? me vuelvo loco Juan, se viene la semana de los pasteles, no todos van a tener masa, este sí, hagan recetas caseras, recetas ricas, estas las hicimos con el bolsón, esto es fundamental, de los mercados, van a estar andando por todo el conurbano, después se va a expandir, obviamente a lo largo de la Argentina, buscalos, después vamos a poner otra vez, las direcciones y en nuestras redes, porque cada día están en un lugar diferente, y no solamente son vegetales, son vegetales, hortalizas, legumbres, carnes, fundamental para bajar los costos, y para poder alimentarnos mejor, gente querida, esto ha sido todo por hoy, o por este rato, pero alleen esto, y no solamente, es un sitio, asimilada,